Durante ese sábado, dos hombres fueron baleados en distintos lugares en el municipio de Tlaquepaque. El primer caso fue reportado a la avenida Petróleos Mexicanos y 18 de marzo en la colonia San Pedrito, donde un hombre de 25 años fue baleado por dos sujetos para enseguida escapar con rumbo a la nueva central camionera. Mientras que en la calle de Delicias, en la colonia Las Juntas, otro hombre fue herido a las piernas luego de que aparentemente estaba privado de su libertad. En ambos casos, paramédicos de la Cruz Verde se encargaron de brindarle las primeras atenciones, llevándolos al puesto de socorros de Marcos Montero. La Fiscalía General del Estado levantó las correspondientes carpetas de investigación. Para Noticias del Punto MX, Antonio Neri.